Música La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo Música La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo Ella es como la paloma, cuando de vuelo se va Ella es como la paloma, cuando de vuelo se va ¿Y qué? Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por aquí, revolotea por allá Música La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar conmigo Yo que tanto la quería, y por otro me dejó Yo que tanto la quería, y por otro me dejó Y yo que todos los días, le daba aquí con Paco ¿Cómo? Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por aquí, revolotea por allá Música Música Con el medio palo, yo la vuelvo a rematar Con el palo entero, esa negra es masoquista Con el palo entero, le vuelvo a dar Con el medio palo, pa' que no saben igualar Con el palo entero, es que conmigo no se juega Con el palo entero, con la punta con el medio palo Con el palo entero, con el palo entero Música Música Con la punta con el palo, con el palo entero Con la punta con el medio palo, con el palo entero Con la punta con el medio palo, con el palo entero Con la punta con el medio palo, con el palo entero Con el palo, con la punta con el medio palo Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!